La Confederación de Trabajadores de México está de fiesta y es que 80 años se dicen fácil, pero son 8 décadas de una constante lucha. En 1936 comenzó a escribirse la historia en defensa de la clase trabajadora. Nació la mayor y más importante central obrera del país, la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Los líderes obreros tenían la convicción de llevar al país por el camino del progreso a través de la unidad y del trabajo. Trabajadores, mujeres, jóvenes, de la mano con la CTM y el compromiso es muy claro, seguir buscando mejores prestaciones sociales, mejores salarios, que el servicio del seguro social sea digno. Han pasado 80 años y la lucha sigue firme en todos los estados del país, entre ellos Puebla. La verdad estamos muy contentos, estamos muy emocionados de acompañar a nuestro máximo líder, don Carlos Aceves del Olmo, quien nos ha marcado una línea de trabajo sobre unidad y efectivamente trabajo. Ocho décadas en las que la CTM ha conquistado prestaciones como el derecho a los servicios de salud en 1943. La CTM integró entre sus estatutos el visionario a propósito de luchar por la implantación del seguro social en todos los aspectos y en la expresión del índice un renovador y democrático. Más tarde ocurrió lo mismo con la prestación para adquirir una vivienda digna. Para complementar el ingreso familiar, hoy cuatro de cada diez viviendas que otorgan en el Fonavit son para mujeres. Y esto es gracias también a la lucha de esta candidatura. Y así celebró su aniversario. ¡Vengan a los amigos! ¡Vengan a los amigos! ¡Vengan a los amigos! ¡Vengan a los amigos! De la Ciudad de México. Los compromisos de los empresarios con sus trabajadores y con sus candidatos para hacer esa alianza que debe ser ya historia. No somos enemigos, vamos en el mismo barco. Si le vayan a las empresas, que les vayan a los trabajadores. Gracias a la CTM, a esos trabajadores de la década de los 30, México se consolidó como un país de institución. En la plaza principal del edificio sindical, se déveló la placa conmemorativa y los bustos de don Joaquín Gamboa, Leonardo Rodríguez y Fidel Velázquez. Finalmente, en el monumento de la revolución, se realizaron los honores al lábaro patrio, se entonó el himno nacional y convivieron con los trabajadores de todo el país. ¡Viva Polvo! ¡Viva Polvo! ¡Viva Polvo! Imágenes de Fernando Bravo, Muriel Corrés, Azteca Noticias.